Bebé, desde que te fuiste, más o menos que te olvidé y todos me dicen que Los regalos que me diste los tengo que tirar, y las fotos que tenemos las tengo que borrar Que te saques de mi vida y te bloqueé de Instagram, que te dejes de pensar Porque lo nuestro ya fue, ya hace un tiempo murió Al principio te odio, como un vidrio se partió y se rompió mi corazón No sé qué habrá sido, si fue nuestro parecido, que llenaba ese vacío Cuando me metí en lío, te acompaño, te persigo, si ese cuerpo se quemió Voy un poco arrepentido, mi corazón está frío No sé qué habrá sido, si fue nuestro parecido, que llenaba ese vacío Cuando me metí en lío, te acompaño, te persigo, si ese cuerpo se quemió Voy un poco arrepentido, mi corazón está frío Mi corazón quedó roto un pedacito, y como para repararlo fui a buscar otro besito He probado alguno que me pareció quesito, pero ninguno me envuelve y el tuyo que necesito Los regalos que me diste los tengo que tirar, y las fotos que tenemos las tengo que borrar Que te saque de mi vida y te bloqueé de Instagram, que te deje de pensar Porque lo nuestro ya fue, ya hace un tiempo murió Al principio te odio, como un vidrio se partió y se rompió mi corazón No sé qué habrá sido, si fue nuestro parecido, que llenaba ese vacío Cuando me metí en lío, te acompaño, te persigo, si ese cuerpo se quemió Voy un poco arrepentido, mi corazón está frío No sé qué habrá sido, si fue nuestro parecido, que llenaba ese vacío Cuando me metí en lío, te acompaño, te persigo, si ese cuerpo se quemió Voy un poco arrepentido, mi corazón está frío No todo dura pa' toda la vida, hasta las pelis de comedia tienen fin Si fuera por mí esto quiero que siga, pero tu corazón se quedó sin mí Ya fue, ya fue, todos me lo dicen por ahí Que lo nuestro ya murió, y que lo nuestro ya fue Ya hace un tiempo murió Al principio te odio, como un vidrio se partió y se rompió mi corazón Que lo nuestro ya fue Ya hace un tiempo murió Al principio te odio, como un vidrio se partió y se rompió mi corazón Ok Es el, es el, es el paper Agu Suárez Esta canción va dedicada pa' ella Pa' que se acuerde Genozozoi, Genozozoi